Esta es mi tierra Así es mi Perú, esta es mi tierra Así es mi Perú Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol Enarbolada, framea y bandera bicolor Por costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa en el mundo sin igual Y la sierra generosa, justifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, en la historia del Perú Y quiero que este tondero, con sabor a gratitud Se escucha en los cuatro vientos, en el norte, centro y su Y como dice Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Ajá, toma, eso Así, qué bonito Y con el trinar del cajón Decimos todos los peruanos Este es mi tierra, señores Y que vive el Perú, carambas La riqueza de su costa en el mundo sin igual Y la sierra generosa, justifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, en la historia del Perú Y quiero que este tondero, con sabor a gratitud Se escucha en los cuatro vientos, en el norte, centro y su Y como dice Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Y esta es mi tierra Señores Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Gracias por ver el video